Lo que vamos a hacer con Cristian es recorrer toda la provincia y presentar un modelo, por ejemplo, de departamento como tiene Cristian en San Martín para que replique en algunos departamentos donde todavía eso no es un hecho usual. Desde 2015 hacia ahora, ¿cómo cree que va a repercutir que Gramajo no juegue con usted en la elección en Chimbas? Bueno, eso lo dirá la familia de Chimbas. La familia de Chimbas sabe que había un departamento antes del año 2015 que era un departamento receptivo de familias que habían sido incluidas en distintos programas de erradicación que está muy bien que se haya hecho, pero a Chimbas le hacía falta un impulso desde el gobierno provincial como lo hemos dado desde el año 2015 para que esto sea una realidad. Eso Chimbas lo sabe, Chimbas lo entiende, Chimbas sabe cuál ha sido el financiamiento de cada una de las obras por lo demás que cada una de las explicaciones que deba dar. Gracias.